Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital, atención, le tenemos noticias del equipo de Nairo Quintana, el Team Arkea, aquí lo hemos reunido antes del Tour de Francia y al colombiano también entregando declaraciones en la Gran Buclé, porque bueno, no todo es Tour de Francia, la competencia máxima del año está rodando y las noticias se están dando, atención, se ha anunciado un refuerzo, el primero para el Team Arkea la próxima temporada, y vamos a presentar al nombre, al chico que ha contratado el Team Arkea después de los titulares de este video, por supuesto, un hombre que va a ayudar mucho a la función de Nairo Quintana, sobre todo en el terreno llano, en el momento de cuando la carretera y el viento pues soplen, tendremos también en este video la reacción de Egan Bernal tras la etapa de hoy del Tour de France, igualmente la reacción del antioqueño Sergio Higuita, que sigue allí en la pelea, en la lucha, y también del bogotano Esteban Chávez. Y empezamos con la noticia de Nairo Quintana del Team Arkea, que ha anunciado su primer refuerzo para la temporada 2021, digamos un refuerzo entre comillas, porque es un ciclista joven, velocista, que viene a integrar la nómina de corredores en el sprint en el equipo del Arkea. Estas son imágenes del Kiko de Estonia, atención, su nombre es Marcus Pajur, el corredor de solamente 19 años, nacido el 23 de septiembre del 2000, es decir, un milenio para el equipo de Nairo, para el Team Arkea, procedente de la institución Tartu 2024, de su país Estonia. Muy pocos corredores de esta región del norte de España, del norte de Europa, de los países bálticos, algunas imágenes de este joven, que es sprinter en velocista, estuvo en los recientemente finalizados europeos continentales de la categoría Sub-23, donde ocupó la cuarta plaza. Es un hombre para el futuro, pero es un hombre que puede aportar muchísimo al Team de Nairo Quintana en las llegadas masivas, cuando pues el equipo lo requiera, sobre todo para ayudar a la causa de Nasser Bojani y de otros ciclistas franceses que van bien al sprint de Daniel Maclay, el corredor que recientemente contrataron también, el que estaba en el equipo de Education Fair para el Team Arkea, en fin, un ciclista joven que va a apuntar hacia el futuro en el equipo de Nairo Quintana, que sigue buscando, sigue buscando un hombre importante, sobre todo un hombre clasicómano, experto en este tipo de carreras que en Bélgica y Holanda de un día, donde el Arkea pues apunta a también a tener presencia y seguir sumando puntos para ser también equipo fuerte en el 2022, porque ya lo del 2020 ya se está haciendo, se está construyendo, está en el primer lugar de la puntuación y espera por supuesto terminar en esa posición cuando finalice la temporada accidentada, entre otras cosas 2020. Estaremos entregando más notas, más informes de Nairo, que pues descansa plácidamente hasta ahora para procurar lo que viene el Tour de Francia este fin de semana con dos etapas de montaña, que no terminan en alto, pero que son importantes para la clasificación general individual. Y a propósito del Tour de Francia, vamos a tener reacciones de nuestros ciclistas colombianos tras la jornada en el día de hoy, una jornada que se preveía, iba a haber batalla de los favoritos para la general, sobre todo en ese puerto de primera categoría, antes del final final de la etapa, pero no pasó absolutamente nada. Todo el mundo, todos los favoritos llegaron en el grupo principal, algunos corredores como Daniel Felipe Martínez, que perdieron tiempo, Sergio Guita, al que vemos en imagen en la pantalla y al cual vamos a escuchar sus declaraciones, llegó con Rigoberto Urán allí protegiendo al Toro de Urrao en la jornada de hoy del Tour de Francia. Una gran performance de la Educación Fir en esta edición 2020 de la carrera francesa. Escuchemos a Sergio Guita. ¿Qué ha pasado? No, soy un ciclista joven, estoy aprendiendo año tras año, es mi primer año del Tour de Francia, entonces día a día es una experiencia más y hay que tener paciencia con el cuerpo. Digamos, uno aprende cada vez más de la preparación, de cosas así, he hecho un año muy bueno y bueno, el Tour es una carrera diferente que uno de ir aprendiendo año tras año a ir mejor. Bueno, y el Educación Fir es uno de los equipos más sólidos en este Tour. La verdad que tenemos un equipo muy fuerte, hoy hemos cumplido la misión de llegar con Nelson Powers en la fuga, sabíamos que hoy era una muy bonita oportunidad para que llegara la fuga y él ha llegado adelante. Y la otra misión era que Rigo no perdiera tiempo ni que se cayera, entonces hemos hecho bien la tapa. ¿Y cómo ha estado Rigo hoy? Muy bien, es un ciclista con mucha experiencia, que sabe regular, que sabe ubicarse bien, entonces ahí lo llevamos como él nos diga. Y otro que está ahí en el grupo ese de favoritos, que no ha perdido mucho tiempo, que está en el bloque de los 13 segundos, el famoso bloque de los 13 segundos, que tiene a los 12 favoritos del Tour de Francia, excepción de Martínez, que ya está a más de 4 minutos. Esteban Chávez, que a pesar de que el Tour no lo dio como favorito para ganarlo, ganar la competencia en la temporada 2020, está siendo protagonista. Está al lado de Adam Yates, que es el líder del Mitchelton, un líder sorpresivo, porque ellos no pensaban ser líderes a esta altura de la carrera. Sin embargo, Chávez está concentrado en su objetivo principal de esta temporada en el Tour. Es una forma incluso mucho mejor de lo que pensaban algunas. ¿Estás ahí en la pelea? ¿Te ves peleando por el podio? Estamos empezando la carrera, ¿no? Tienen muchísimas etapas por delante, etapas muy, muy, muy duras, entonces tenemos que ir un día a la vez. ¿Y cómo es su relación con Yates? Muy buena, ¿por qué? No, en general, en el equipo, ¿cómo es la relación de todos ustedes? Muy buena, ¿por qué? No, no, por ninguna razón. Muy buena, muchas gracias. Es el equipo también, ¿no? Que esté muy bien. Y nuestro último invitado para cerrar con broche de oro, nada más y nada menos, que llegan a Rey Bernal Gómez, el campeón actual, el monarca vigente del Tour de Francia, hablando de esta etapa en el día de hoy. Él dice que una etapa desgastante, así la gente piense que no pasó nada y que no ocurrió nada, pero él dice que esta jornada que se ocurrió este día jueves, se va a sentir próximamente cuando ya transcurran dos, tres semanas en el Tour de Francia, que no va a pasar sin pena ni gloria. En las piernas se va a sentir cuando la gente se levante después de tres semanas del Tour de Francia. Sí, fue un día bastante duro, yo creo que se va a sentir en las piernas. La última subida se hizo bastante duro, aunque no haya habido ataques, la verdad que no fue nada fácil. Así que nada, va a ser uno de esos días que se va a sentir al día siguiente y que va acumulando, acumulando de cara a la última semana. Después de seis días de carrera, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es la espalda? Bueno, bien, yo creo que un poquito mejor, la verdad, la verdad que hoy me sentí mucho mejor. Pero bueno, hay que tener paciencia y tratar de recuperar lo más que se pueda. Gracias. Gracias. Gracias.